Muy buenas noches y bienvenidos a Yo Soy del Sur Express. La pasada gala comenzamos la fase eliminatoria. A partir de ahora se irán yendo uno a uno. Ya tuvimos que despedir a alguien la semana pasada. Vamos a recordar cómo fue ese primer programa de la fase eliminatoria. Nos fuimos a buscar un mundo más allá. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Bueno, la última gala fue de muchos, muchos nervios. Ya empezamos con la final. Había que mirar con lupa. Fuimos muy duros con todos. ¡Vamos a ver qué pasa! La peor actuación que tuvimos creo que fue la de Adrián. Creo que tuvo muchos defectos, muchos... Y estaba muy encajonado. Disfrutar la actuación pensé que había salido bien, pero bueno. Se ve que el jurado decidió que no fuese así. Han decidido que sea rojo y tengo que pelear porque no vaya al desafío hoy, más hoy. Un día donde, bueno, uno de nosotros no nos va a matar. El equipo Alegría ganó por goleada, aunque entre nosotros hubo mucho revuelo, entre los tres. ¡Alegría! Habéis vencido los tres desafíos. Hubiese ganado de todas maneras, hay que decirlo. Pero en el segundo estábamos totalmente de desacuerdo los tres. Es verdad que fue un día complicado, no solo para nosotros, sino también para ellos. Ahora ya estamos en la final, entonces cada situación es decisiva. Entonces los nervios empiezan a jugar malas pasadas. Fuimos muy justos, ¿no? ¿Cómo acabó, no? Creo que al final Rafael en el reto estuvo muy nervioso. Jairo también. Estuvieron los dos muy nerviosos. Entonces votamos el que estuvo menos mal, ¿no? El ganador del desafío final es... ¡Jairo! Bueno, un poco decepcionado, no me lo esperaba. Hombre, creo, la verdad que creo que lo he hecho mejor. Pero bueno, me voy con la cabeza harta. Me vi contento. La verdad es que me vi contento. Bueno, pues lógicamente la gala siguiente será peor todavía. ¿Por qué? Porque cogeremos con lupa, no una. Esperemos que dejen los nervios un poco aparcados, porque si no, en las gargantas se notan. Pues como dice Pepe, esperemos que los concursantes dejen a un lado los nervios y que eso no influya en sus voces. A quien seguro que no le van a influir nada los nervios es a nuestro invitado de esta noche en Yo Soy del Sur Express. Él es Cristian Guerrero y nos trae un temazo. Me gusta todo de ti. Cristian Guerrero. ¡Gracias! 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 No me gusta, Rocío, la dulzura de tu cara, lo que quieres a tus hijos se refleja en tu mirada. Se refleja en tu mirada la media luna, tus plantas, la corona y el rostrillo, y la forma de tus manos subentando al pastorcillo. Me gusta todo de ti, calla de reina o pastora, enfrenteada y percibido contando las horas pa' poder verte salir. De reina me gusta el brillo que desprenden tus varales. Que desprenden tus varales, de reina me gusta el brillo que desprenden tus varales. Con los reflejos del alba por entre los arenales. Por entre los arenales, tú andares de señora, y el perfume de tus flores. Y el olor de tus costeros, y el papa por los sudores. Me gusta todo de ti, calla de reina o pastora, enfrenteada y percibido contando las horas pa' poder verte salir. Me gusta todo de ti, calla de reina o pastora, enfrenteada y percibido contando las horas pa' poder verte salir. Me gusta todo de ti, calla de reina o pastora, enfrenteada y percibido contando las horas pa' poder verte salir. Me gusta todo de ti, calla de reina o pastora, enfrenteada y percibido contando las horas pa' poder verte salir. Mañana cuando te quitan el velo, mañana cuando te quitan el velo, no hay pastora, enfrenteada y percibido contando las horas pa' poder verte salir. Me gusta todo de ti, calla de reina o pastora, enfrenteada y percibido contando las horas pa' poder verte salir. Música 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 Muchísimas gracias Cristian Guerrero por ese maravilloso tema que nos acabas de presentar. Estamos esta noche a punto de comenzar el segundo programa de la fase eliminatoria. Sabemos que hoy están nueve, pero esta gala la terminarán solo ocho concursantes. Música Empieza lo que yo llamo el canibalismo, porque os comeréis entre ustedes. Música Yo creo que ahora en esta etapa mantener el compañerismo va a ser bastante complicado. Nos iremos comiendo uno a otro. Aquí va el de Troya. Veremos a ver quién cae primero esta noche. Música Música De los nueve concursantes que son ahora, dos de ellos se verán en el desafío final. Y quien tiene mucho que decir en este desafío final es el favorito de la noche, porque podrá salvar a un concursante, pero mandará a otro a la zona de peligro. Música Utilicé el arma que el favorito tiene, ¿no? Estrategia. ¿A quién decides enviar? A Jairo. Metí a Jairo porque sé que Jairo es bueno y tiene muchos votos. Juguemos. 3, 2, 1. Música